A este gazpacho le han echado algo. ¿Qué tiene este gazpacho? Tomate, pepino, pimiento, cebolla, una puntita de ajo, aceite, sal, vinagre, pan duro y agua. El secreto está en mezclarlo bien. A Iván le encanta cómo lo mezclo yo. Lo hice para él. ¿Coleccionas armas? No te acerques. Ponte por ahí. No quisiera herir a los chicos. ¿Es cierto que Iván se va ahora a Estocolmo? Es una intuición, pero estoy casi segura. ¿De qué asunto tan importante tienes que hablar con él? Ya de ninguno. Lo único que quiero es olvidarlo. Y tú deberías hacer lo mismo. En el hospital no me acordaba de él. Claro que no me acordaba de nada. Hasta que de pronto, una noche frente al televisor, le oí. No reconocí su cara, pero reconocí su voz. Le decía a una mujer que la quería. Sentí por dentro como una convulsión. Recordé todas las veces que me lo había dicho a mí. Recobré la razón y la memoria. Desde ese momento, empecé a comportarme como si estuviera curada. Y me dejaron salir. Si estás curada, deja de apuntarme. Es que no estoy curada. Pero lo fingí y me creyeron. Solo matándole conseguiría olvidarle. ¿Y cómo piensas hacerlo? Iré al aeropuerto. El aeropuerto está tomado por la policía. ¿Ya les has oído? No importa, me las arreglaré. Y ahora que lo sabes todo... Bebamos. Bebe. Tú también, ¿eh? ¡Ay, mis ojos! Bebé.